Hola chicos, hola chicas, ya estoy aquí en otro vídeo de RAF, ya veis, esto es Maestro Daque, estamos en YouTube, ya veis como he avanzado con todo el barco, le he pegado aquí, vamos, una chicha tremenda, y no solo eso, sino que hemos aparcado una isla, porque es que de poco me muero, bueno, un lío aquí, lo dejé, lo he vuelto a tener, ya veis que he hecho el tema de los cultivos, tengo unos cuantos espantapájaros, tengo aquí unos cofres para la comida, y aquí otro cofre para la comida hecha, una cosa que es un buen detalle, he movido las, además, fue un problema porque me vino el tiburón, me comió donde estaban precisamente las, las depuradoras de agua estas, y bueno, me salió mal la jugada y tuve que hacerlo otra vez todo, si veis, bueno, he cambiado un poquito el tema de las, de las alfombras y tal, y lo que sí que tengo es el cebo, y lo vamos a tirar, ¿no? Lo voy a tirar el cebo, y voy a guardar las cositas, vale, perfecto, ahí está peleándose, y este lo tengo con cosas semi importantes, digamos, por decirlo de alguna manera, y esto tengo de cosas, pues, más bien inútiles, ¿vale? Solo útiles en ciertos momentos, vamos a dejarlo de esa manera, ¿vale? Vamos a hacer más cuerdas, ¿vale? Y ya tenemos 18 de cuerda, y seguimos haciendo más cuerdas, porque acabamos de tener un montón de hojas, y no nos hace falta, así que, vamos para arriba, antes de ir a la isla, lo he dejado todo preparado, voy a guardar, no vaya a ser que se me vaya la cabeza, estaba un ratito y digo, oye, oye, que estoy avanzando demasiado, ¿sabes? De hecho, tengo esto aquí, ya lo veis, como en plan, porque me he dedicado simplemente a craftear, digamos, las patatas tampoco las quiero, vale, vamos a dejar hasta aquí el mazo, cositas que no nos sean útiles, incluso el remo, en este caso, ahí estamos, vale, y he hecho esta, esta escalera, como podéis ver, así que vamos a lo nuestro, ay, Dios, menos mal, tengo una cara de grabar este gameplay, porque lo he pasado fatal durante un buen rato jugando a RAF, y he dicho, quiero tener el próximo episodio bien listo, porque en el anterior ha habido un lío, estamos muy bien, aquí, a ver, lo que necesitamos es plasta vegetal, tendríamos que estar como buceando, quizás hoy es el día de bucear, quizás hoy es el día de bucear, como podéis ver, he hecho dos pisos de todo, aún tenemos espacio para mil cosas, hay que, lo que nos iría bien son, como se dice esto, voy a coger una flor, por su caso, aunque amarillo, no sé si es el color, ah, piñas, piñas o sandías, eso es lo que yo quería, semilla de piña, bueno, una semilla de piña, por aquí abajo no hay nada, flor roja, tampoco, pero flor azul, sí, semillas azules, vale, aquí unos maquitos, lo que nosotros queremos, papi, pero no me dejes sin, hombre, no me dejes sin, hacemos una axe, esta, otra vez, vale, igualmente tenemos aquí unas remolachitas, así, perfecto, veis como tenemos miles de hojas, está increíble, espero que os haya molado, siento que, no sé si, hace dos, hace dos estuvo un poquito mal, o flor negra, sí, flor negra, sí, ya no tenemos nada más, ya se ha cansado de ser encima, vale, vamos a ver lo que hemos conseguido, vamos a dejar aquí, vale, hemos conseguido muchas tablas, y eso está muy bien, la verdad que una visita demasiado rápida, para mi gusto, así que vamos a conseguir una cosita más, como veis tenemos un par de farolillas, que bueno, se conseguían con chatarra, y no sabía que hacer con un montón de plástico y chatarra, a ver, creo que con esto podemos hacer otro cebo, con cuerda y tal, ahí está, vale, y vamos a guardar las flores, y las semillas las vamos a intentar poner ya, a ver, a ver, a ver, a ver, cultivar, cultivar, a ver, eso no está, ahí está, a ver si conseguimos, plantar semillas de piña, y no tengo de mango, tío, pero necesitaba un macetero grande, ¿y cómo consigo un macetero grande, macho? si es que ya no lo sé, bueno, plantaremos una patata, y aprovecharemos el cultivo, vamos a poner patatas aquí, a tutiplen, como veis ya lo tengo todo como puesto, para hacer en serie, para que ya no haya problemas, mientras siga la serie de rap, vamos a poner patatas, uy, mira, tengo esto que me sobra perfectamente, hay cuatro de estas, y esto lo tengo por aquí, no encaja aquí, ah, es un salmonaco, y aquí si encaja, vaya, qué cosas, qué cosas, vale, es que necesito, necesito cositas, necesito cosas como arcilla, como plasta vegetal, cristal, sobre todo necesito cristal, entonces, claro, eso le hace ese otro baúlcito aquí, vaya, no puedo hacerme un baúl ahora mismo, así que vamos a llenarlo todo, vamos a poner un poquito de, de la talpira esta, y vamos a comernos esto, y ahora lo que me toca es hacer un poquito de remolachas, más remolachas, vamos a poner, tengo la dieta hecha ya, como podéis ver, pescadito y verdurita, no quiero dormir, lo último que quiero ahora es dormir, a ver, tenemos aquí, más, más remolacha, más patata, es solo que tengo que pasar las cosas abajo, tampoco creo que, vale, vamos aquí, estamos en la isla, ya sabéis que cuando estáis en la isla, no avanza nada, tenemos dos cabezas de tiburón, es lo que os digo, me ha venido justo a atacar el tiburón en el capítulo después de ese, en la preparación, y ha sido un liazo, vamos, esto lo puedo juntar, perfecto, lo que claro, es como que, necesito hacer algo, necesito hacer algo, tiraremos el, tiraremos el, el cebo lo más lejos posible, vaya, justo voy a tirar el cebo, y, y, y todo el talio, también está, a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado, que majo oye, que majo, y que bueno, vale, ya está, ya, ya está en el cebo, vamos aquí, que es lo que necesitamos, Arcilla, vale, vale, arcilla, chatarra, necesitamos una almeja grande, chicos, una concha, se está haciendo de noche y no voy a ver nada, ¿no? Muy bien, pesa, ¿eh? Oh, una concha, una concha, una concha. Uy, 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 ¿dónde estoy yo, tío? Respira, respira. Vale, vamos, vamos. Esto no sé lo que es, pero ya me vale, todo lo que sea, cosas, me valen. Voy a coger algas porque ya es lo que me quedaba. No, vamos, vamos. Ese tiburón debe estar saciado, ¿no? Uf, vamos a dejar cosas aquí. Qué miedo me ha dado, ¿veis qué guapo todo ahora? Brutal, poco a poco, vamos a ir mejorando. Si preferís ver cómo crafteo, a lo mejor pues hago directos en Twitch o lo hago en YouTube, depende de lo que me digáis. ¿Dónde está esa almeja? ¿Dónde está la almeja? No me lo puedo creer que se me haya caído, no me lo puedo creer que se me haya caído, tío. No me digas eso, ¿no? No se me ha caído, ¿verdad? Sí, se me ha caído, se me ha caído, tío. No me lo puedo creer. No mal que el coco da un poco de todo. Ay, a ver, ¿de verdad se me ha caído? Pues que no lo estoy viendo, tío. Cabezes de tiburón, arcilla. Arcilla tengo aquí, perfecto, la puedo dejar. Arena tengo aquí, perfecto, la puedo dejar. Ahora la tengo aquí, perfecto, la puedo dejar. Pero, 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 la concha. Ahí está. Ahora puedo hacernos el macetero grande, chicos. Oh, se viene el momento. Se viene el momento. Ah, pero la tengo que investigar y la pierdo, ¿no? Se tiene que investigar y la pierdo. A ver, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido con la conchita? La está vegetal. Chatarra, lingote, batería. Desalineador avanzada. Desalineador avanzada. Me falta cristal. Se consigue desde el... Calentando la tierra. Pero, ¿cómo hago el horno? Una hamaca. Me faltan plumas de los pájaros. Ah, puedo hacer un nido. Puedo hacer un nido, ¿verdad? Anzuelo de chatarra. Aprender. Vale, he aprendido un nido. Listo. He aprendido un nido. Así que estaría bastante bien arriesgarse, ¿no? Y tirarse otra vez a por... Mejor de día, quizás. Mejor de día. Va a ser mejor de día. Porque aquí no creo que encontremos nada. Dificilísima, ¿eh? Dificilísima esta. Vamos a colocar todo aquí. Vale, vale, perfecto. Vamos a comer un poquito. Ahí está. Vamos a recoger... Yo que sé. Las... Las que están aquí. Eso lo voy a cambiar por aquí. Vale, perfecto. Voy a darse cultivo de piña. Ahora mismo, lo que es materiales, materiales no tengo. Me ha dado semillas. Bien, bien, bien. Bien que me haya dado semillas. Porque últimamente, la verdad... No me dan, ¿eh? No sé por qué. No tengo parada así. Perfecto. Pegamos. Perfectísimo. Perfectísimo, chicos. Wow. Espero que os guste el avance que hemos pegado aquí en... Aquí donde tenemos agua. Vale. Y aquí cambiamos otra vez el tazón por esto. Qué tensión me pone este juego y cómo me encanta, ¿eh? Por eso empecé a hacer la serie. Espero que os more, igual que la serie de Goldfit, que fue súper acogida. Y dijimos... ¿Por qué no subir este juego? Vale, la música de esperanza. La música de esperanza. Quizás me conviene hacer un cebo, ¿no? Ahora que estoy aquí... A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, no puedo verlo. Lo bueno es que te puedes mover mientras tienes el cebo. Hemos hecho una remodelación. Ahora se puede entrar desde aquí. Vale. Vamos a ir viendo lo que sale. Necesitamos otra concha de esas para hacer un nido y ya tenéis los huevos. Vale. Vale, 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 vale. Estamos pescando, chicos, chicas. Lo que deberíamos hacer es más seguir con la valla, si os fijáis. Ey, 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 ey. Uy, pero pincha lobo, hombre. Ah. No le he perdido nada más. Este está muchísimo de caramelo. Que sea un montón, ¿eh? De... De tiburones, la verdad. Todo pasó porque tenía como cuatro de... Cuatro de carne de tiburón. Y era una locura. Colocar tabla, colocar tabla, colocar tabla. Ahí está. Estamos haciendo remolanchas ahora porque así las podemos guardar para ahora. Ahí está. Ahora bajamos abajo. Ahí está. Esto con esto. Vamos allá. Después de este ataque se le... Como que tardará un poco, ¿no? Es bajar. Vamos abajo otra vez. Venga, una conchita, tío. Una concha. Lo que quiero es una concha. Bueno, en Chatarra también la acepto, va. Lo que quiero es una concha, tío. Eso es una concha, ¿no? No. Sí, sí, sí que lo es. Eso es una concha, ¿eh? A ver, venga, va. Almeja gigante. Almeja gigante, ahí está. Más chatarra. Uy, 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 que me muerde. ¿En serio me muerdes, tío? No, 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 no. ¡Uh! ¡Uah! Me he puesto a subar y todo, chicos. Mirad. ¡Uah! No me lo esperaba para nada. Ahora ya podemos hacer un nido. ¡Uh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué tensión, qué tensión! Vale, vale, ahora tenemos el nidito aquí. ¡Uf! Necesito tablas. Pues vamos a navegar, ¿verdad? ¿No nos podemos ir de esta isla? Aunque voy a dejar la escalera esa ahí. No voy a hacer que... ¿Dónde tenía la... Ahí tenía la ancha. Como me ha morido, pero ha valido la pena. ¡Wow! Vale, 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 vale. ¡Uf! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Brutal, eh! Ha sido brutal. Tengo una tensión encima. Vale. Vamos a poner... El nido. El nido en un lado alto. Ya nos iremos yendo por la corriente. ¡Adiós, islita! ¡Buena miniatura! Y vamos a hacer... Un poquito de... Crasteo a ver qué nos sale por aquí. Si no tenemos nada, pues cajaremos un poco de materiales. Con suerte. Lo que no entiendo es que hay un momento que el plástico... No vale. La madera es muy esencial en este juego. Muy... En este momento. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, bien, tranquilo. Ya te veo, ya cojo, ya cojo, pues. Me voy a hinchar, me voy a hinchar abajo. Ahora, al máximo, para que veas. No te quejes, tío. Para que veas. Vale, vamos a coger la remolacha. Ahí está. Y creo que vamos a seguir haciendo remolacha. Si es que tenemos. No, ahora toca patata. A ver cuánto podemos hacer el manquetero. Y ya... Y ya lo tenemos. Ahora toca patata, pues sí. Toca patata. Toca patata. Así que... Y poner algunas tablitas que no hay. Por supuesto, claro. Claro que sí. Claro que sí. Eso es lo que mola. Tenemos también este pescadito por aquí. Y la concha. Una almeja muy grande. Vamos, una tabla, tío. Una tabla. Nada, no conseguiremos una tabla. Ahora mismo no hay nada, eh. Quizás tenemos que dejarnos llevar por el viento. Tenemos que dejarnos llevar por el viento. Sí, 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 sí. No, al revés. Dejarnos de llevar por el viento. Que nos lleve el mundo. Vale. Vale, vamos a pescar venientas. O a sentarnos a contemplarlo todo. Así es. Una sentadita. Ese paisaje es muy bueno. Ya estamos. Vale. Ahora, ya os digo, ahora nos pondremos con el tema del nido. Así que... A ver si vamos cazando cositas. Vamos pescando un poco. Lo que pasa es que... Tengo tanta tensión. Mira, esto es lo que me ha pasado, chicos. Lo que pasa es que me ha pasado. Ya le han pinchado. Me ha... ¡Ah! Ok. Encima me queda sin paro. Muy bien. Y no puedo hacer nada. Ok. Pues antes me ha pillado en la desalinizadora, madre mía, y ha sido un follón, ha sido un caos, la verdad, y no sé, me la ha liado todo, se me han petrido las tres desalinizadoras, desalinizadoras, si se ha decidido bien algún día, quizás me den un premio aquí la RAE. La RAE es la Real Academia de la Lengua, para quien no lo sepa aquí en España funciona así. ¡Ey, el nuevo trancolín! Uy, a lo mejor me he pasado haciendo eso, pero bueno, un chapulco un poquito, que hace unos días que no nos bañamos, vamos. Cultivar piña, dame semillas, sí, 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 y sí. Vale, semillicas de piña. Vale, ¿y qué podríamos plantar también? Bueno, una patata, pues una patata, oye. De momento no quiero aquí cultivar nada. Vale, vale, se vienen los barriles ya. Es como que el juego, una vez ya llevas demasiado la vela o demasiado poco, según, va diciendo en plan, oye tío, haz otra cosa, ¿sabes? Que eso ha pasado. Y le voy a poner aquí esto, pues un caso, porque ya os digo, cuando hemos matado antes el tiburón, nos hemos lanzado a por él como si no hubiera mañana. Bueno, perfecto, la talpia esta, la verdad, que hemos hecho uno de estos, porque pensaba que lo había perdido, y no me hacen falta tanto. La hecha fuera. A ver si nos da tiempo, como... Aún no, ¿tenemos tablas, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué juego estoy jugando? Nada, no viene nada. Un barril, un barril. Hola, Gati. ¿Qué pasa? Hola, Lini. Hola, guapo, gordo. Gordín, flote. Ahora tengo que hacer un suelo, al menos, ¿sabes? Ahí está. Esto ya empieza a dar sus flutos. Vamos a darle dirección. ¿La dirección correcta? Sí, vamos a darle dirección correcta. Un poquito de mango por aquí. Y ahora es momento del nido, ¿eh? Es momento del nido, tío. Almeja gigante. Nido. Ahí está. Nido. Me faltan tablas, vale. Después de la ansia. Después de la ansia, chicos. Vale, vale. Ahora se viene ese barril, ahí. Las patatuelas. Aquí. Perfecto. Aquí está. No quiero colocar tablas. Vale, bien. Y si no te caes, a veces sí te caes. Vale. Entonces. Un nido, tío. Quiero hacer un nido. Vale, me siguen faltando. Cositas. Ah, este barril no lo he cogido. Muy bien. Remolachas en los barriles. Eso es lo... Lo nunca he visto. Vale, tal, tal, tal. La puedo hacer ya. Y ahora nos iremos a dormir. Como siempre, dejaremos el vídeo. Ha estado muy guapo. Espero que os guste. Cómo va subiendo la serie de... Uy. Cómo va mejorando la serie de golfi. Madre mía. Soy yo ya que no atino ya. Es que no veo. Es de noche. Me cago en... ¿Cómo puede ser? Ahora. Madre mía, Dios. Ya voy a subir a lo bruto. Vamos a poner el nido en algún lado alto, ¿no? Sí, vamos a ponerlo en algún lado alto. Yo qué sé. Vamos a con... Pared de junco. Qué guapo. Pues mira, todo esto... No, todo esto no lo podemos hacer de pared de junco. Tiene que ser... La parte esta de dentro. Sí, la parte de dentro sí que va a ser de junco. Va a estar muy guapo, yo creo. Y el huevo... De momento lo vamos a poner aquí. Si no tengo palos... No te voy a descalcar. No te voy a descalcar. ¿Qué tienes aquí donde... Donde nos ha fastidiado este asco de tiburón, tío? Ya veis que ahora que es de noche es otro tema, ¿eh? Lo acércate. Te voy a pinchar lo nunca he escrito, vamos. Entonces lo que toca, chicos, es guardar. Un poquito guardar porque... Qué manquer que soy. Ahí está. Un poco difícil el tema de... Ah, vale. Mientras estás sentado no puedes guardar. Pues nada, chicos, un saludo a Juanca y los chicos que me habéis dicho un saludito a todos. Que os salude desde el próximo vídeo. Este ha sido Maestro Daque en Rap. Acordaos darle al suscribir aquí en medio. Ahí, más bien. Por aquí. Aquí estará el próximo vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os llevo el nuevo setup, que os mole, con el ratoncito aquí RGB y tal. Con mi gato aquí, hola, Nati. Chao. Este ha sido Maestro Daque en Rap.